El Consejo Coordinador Empresarial pide a Kansas City Souter contar con una terminal que preste el servicio al público para mover mercancía, ya que señalaron que se haría esto en caso de alguna contingencia, como cuando pasaron las lluvias con la tormenta Manuel. Todo tipo de materiales, inclusive de víveres. Yo hablé con las autoridades de Kansas City en esos momentos, y sí efectivamente el señor Porfirio Niño me dice, no hay problema, si se requieren los servicios de Kansas City, podemos, para cuestiones de urgencia, podemos ayudar a la ciudad de Lázaro Cárdenas y a la región. Ya se hizo la petición para que se tome la propuesta de contar con el servicio al público. Se restableció el orden, volvimos a tener mercancías, víveres y todos. Sin embargo, es muy importante que le demos seguimiento a la petición, y para eso hablé yo directamente con el señor Sosaya, director de Kansas City, para pedirle que tengamos aquí una terminal con los servicios al público en todo tipo de carga. No nada más que tuviésemos la ayuda de este servicio en casos de emergencia. Empresarios resaltan que es una petición importante para que esta empresa la tome en cuenta. Puedo analizarlo y le expliqué algo más, está revisándose ahorita en estos momentos, yo creo que en este mes o el que entra, se está revisando la norma en donde se especifica los pesos y medidas de los tractocamiones, y eso es muy importante que tengamos, que estemos preparados los empresarios lazarocardenenses para poder, en dado caso de que los tractocamiones se les restrinja a un solo remolque, esto va a aumentar el precio de los fletes, va a encarecerlo. Queremos tener nosotros con una terminal al público de Kansas City, la oportunidad de poder tener los empresarios otra opción más para llegar al público con precios competitivos. Esa es la razón por la que yo abordé al señor Sosaya, y él me dice que lo van a analizar, y vamos a enviarle un escrito a la Ciudad de México, con copia naturalmente que a las autoridades locales, al presidente municipal, al secretario de Economía, y en fin, a varias personalidades para que estén enterados del avance de esta petición tan importante para el empresariado lazarocardenense. Para nuestra visión noticias informó Oscar Camacho.